Estamos con el segundo de MeConsultores para darte los resultados de la encuesta de la semana pasada que tenía que ver con el uso de los servicios públicos del transporte urbano de pasajeros. Señor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Bueno, vamos a ser breves. Vamos a ser breves, teniendo en cuenta la cantidad de información que hay hoy. Pero bueno, vamos directamente a la tarjeta sin contacto. Sí, contestaron casi 600 personas, preguntábamos sobre el uso de la tarjeta sin contacto, el 83% de la gente declara que, de los que respondieron, declaran que la utilizan y vas a ver que poco más de un tercio la usa, ha incorporado el sistema en los últimos 3 meses. Después de 3 a 6 meses tenés un 21% y más de 6 meses, recordemos que hace casi un año que viene conviviendo con la otra tarjeta, un 25%. Solamente un 15% dice que no la utiliza. Respecto de la tarjeta propiamente dicho, el 90% de quienes la utilizan están diciendo que les resulta cómoda, el 72% plantea que tiene cercana a su domicilio lugares donde recargarla y el 23%, esto es un dato interesante, ya la ha personalizado, viste que se puede personalizar para conservar el crédito en caso de pérdida. O robo. Claro, o robo y un 14% manifiesta que ha tenido algún problema en la utilización. La otra cuestión interesante es respecto de... ¿Cuándo llega? Cuando llega, para ver el tema de las frecuencias, el 88% de los respondientes dicen que, o dijeron que conocen el sistema y el 53% que lo ha utilizado. Mirá vos. Bueno, y luego cuando le preguntamos a través de qué medio, casi el 70% dice que lo utiliza o lo consulta vía internet y un 53% vía SMS, son respuestas múltiples. Y solo un 13% declara utilizar el 0800. Claro. Respecto a la opinión sobre el estado del transporte de pasajeros hoy en Rosario, el 52% manifiesta que el servicio está igual que el año anterior y un 28%, casi un 33%, manifiesta que ha mejorado y un 20% manifiesta que ha empeorado. Y respecto del último aumento del boleto, el 93% dice que no cree que esto contribuya a que el servicio mejore. Luego planteábamos una serie de consignas, cinco consignas, y la gente calificaba positiva o negativamente, acá lo dicotomizamos para que sea más fácil de leer. Vamos a ver que respecto de la evaluación de la atención de los conductores, las opiniones están muy divididas, digamos el 55% manifiesta que hubo una mejora y el 45% que no. Esto desde el punto de vista estadístico es la situación más compleja, ¿no? Cuando están divididas las opiniones. Por el otro lado, respecto del cuidado de la información y el estado de las paradas, básicamente la gente lo califica negativamente, el 72%. El otro, otra vez, el mismo número, 72%. La limpieza de los colectivos. La limpieza de los colectivos la califica mal. Y un casi igual, 72, 73%, habla mal de la frecuencia de los coches y no hay que hablar cuando se le pregunta por el servicio nocturno. El servicio nocturno, 92%, la calificación es negativa sobre el servicio durante la noche. Esto para la municipalidad, ¿no? Hubo 561 respuestas efectivas, Ariel. Una buena cantidad de respuestas. Sí, muy buena, una de las más altas. Para terminar... Opinión sobre el estado del transporte público. A ver, ¿los colectivos mejoran? El 37% dice que sí, mejoran el tiempo de recorrido. Sí, sí. Y, bueno, respecto del último aumento de taxis, dos tercios prácticamente dicen que desde que aumentó el taxi lo utilizan con menos frecuencia y un tercio que lo utiliza igual que antes. Y sí, está bravo el taxi. Sí, está bravo. El otro día, me parece que me estafaron, vos sabés. No sos la primera. Desde el canal hasta Catamarca y Santiago me cobraron 25 pesos. Me parece que es como mucho, ¿no? Creo que sí. Porque después me tomé otro un poco más lejos y me cobró lo mismo. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los taxis, sobre todo por el ticket. Tiene que salir tarifa diurna o tarifa nocturna. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es complicado el tema de la transgresión que tenemos. Sí, en Rosario. Muy útil la encuesta, Ariel. ¿Nos vemos la semana que viene? ¿Cómo no? Dale. Gracias.